el riesgo en que está el sistema de salud es real la argumentación de algunos de los ponentes que defienden la reforma hoy en día siempre termina buscando deslegitimar a los que no estamos de acuerdo o bien diciendo que es por negocio o bien diciendo que es por hacer oposición la verdad es que el daño que se le puede producir al país es inmenso y hay personas que sencillamente o no lo han identificado o no les importa con tal de hacer política y probablemente también con tal de controlar la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos ya hoy hay cientos de entidades incluyen hospitales y clínicas que están teniendo inmensos problemas porque la autoridad de salud ha decidido ponerlos en esa condición con tal de demostrar que el sistema no funciona esta es la mejor de las posibles versiones porque hay otras mucho más complejas no se trata de gritar más o dar el discurso más frenético todos debemos saber quiénes son las personas que eventualmente por intereses realmente inexplicables han decidido acabar con el sistema la pertenencia de bruce mac master en través de su cuenta de x